Bienvenidos a la cápsula educativa realizada por el equipo de quinesioterapia del Hospital del Sistema de Humificación Pasiva y también hablaremos de los sistemas de administración de alto flujo en donde encontramos principalmente la mascarilla de Venturi y Senaf. La primera utilizando un sistema de humificación pasiva y la segunda el sistema de humedificación activa. Como definición la oxigenoterapia es la administración terapéutica de oxígeno en una concentración mayor al ambiental o sea mayor a 21 por ciento. Dentro de los objetivos de la oxigenoterapia tenemos que está primero prevenir o tratar la hipoxemia, reducir el trabajo respiratorio y reducir el trabajo o gasto cardíaco. Ahora, por otro lado, ¿qué es la hipoxemia? Se define como la disminución anormal de la presión parcial de oxígeno transportada por la sangre arterial en donde hay una disminución por debajo de los 80 milímetros de mercurio o una saturación menor del 90 por ciento que según la curva de saturación de la hemoglobina sería un equivalente a 60 milímetros de mercurio. Los efectos nocivos que puede producir la administración de oxigenoterapia pueden ser angustia, irritabilidad, cambios conductuales, vértigos, náuseas, vómitos, disminución del movimiento mucosiliar y finalmente liberación de radicales libres. Ahora bien, respecto a los sistemas de administración de oxigenoterapia, como había mencionado, tenemos el de bajo flujo donde está la naricera o cánula nasal y reservorio y por otro lado los de alto flujo donde está la Venturi y la Senaf principalmente. Primero hablaremos de la cánula nasal o naricera, la cual debe ser administrada por un humidificador de burbuja, que es un sistema de humidificación pasiva, el cual debe ser llenado un tercio de agua biodestilada y debe ser conectado directamente a la red central de oxigenoterapia. Cabe destacar que es importante verificar que no haya fuga de los sistemas tanto de la conexión del humidificador hacia el flujómetro como del humidificador propiamente tal por la tapa cuando se cierra, al momento de cerrarlo. La FiO2 que podemos administrar con este sistema de oxigenoterapia va de 1 a 4 litros minuto. En pediatría se utiliza de 1 a 3 por periodos prolongados, siendo 1, 24%, 2 litros, 28%, 3 litros, 32%. Por lo tanto, cánula nasal en pediatría podemos ocupar de 1 a 3 litros, siendo 1, 24 y 3 litros, 32% de FiO2. Por otro lado, dentro de los sistemas de bajo flujo tenemos la máscara de reservorio, la cual es muy importante asegurarnos que tenga las tres membranas para que el paciente no reinale CO2. Eso es lo principal. Segundo, al igual que todos los sistemas de oxigenoterapia, revisar posibles fugas tanto del humidificador hacia conexión con el flujómetro o del humidificador propiamente tal en el momento de cerrar el sistema. La mascarilla de reservorio nos permite una administración de FiO2 de 60 a 100% aproximado, en donde 6 litros, siendo el mínimo, corresponde a un 60%, 7, 70%, 8, 80%, 9 a 15 litros minuto, cercano al 100%. Al ser un mecanismo de bajo flujo, no podemos saber exactamente qué porcentaje de FiO2 le estamos administrando al paciente, pero sí nos permite saber un estimativo. Bien, continuando con nuestra cápsula educativa acerca de oxigenoterapia, llegó el momento de hablar de los dispositivos de alto flujo, los cuales se caracterizan porque nos entregan una FiO2 conocida, a diferencia de los dispositivos de bajo flujo, en los cuales la FiO2 que nosotros intentamos conocer es un resultado de la mezcla de aire entre el ambiente y lo que entregamos del oxígeno. La máscara Venturi se caracteriza porque utiliza dos tipos de adaptadores, ya, el adaptador de color verde nos entrega FiO2 de un 24 a un 30%, ya, nos da la opción de con 3 litros tener la opción de una FiO2 de 24 y de 26 y con 6 litros la opción de 28 y 30%. Máscara Venturi que tiene que ser conectada a un humidificador pasivo para así entregar correctamente el sistema de oxigenoterapia. Cabe señalar que la máscara Venturi tiene rotulado en su dispositivo lo mismo que se ve en la tabla, ¿no es cierto? 3 litros con 24%, 3 litros con 26%, 6 litros con 28 y 6 litros con 30% de FiO2, para de esta forma corroborarlo directamente con el flujómetro. Nuestro adaptador blanco nos va a dar la opción de utilizar 9 litros con 35%, 12 litros con 40% de FiO2 y 15 litros con un 50% de FiO2. Bien, por lo tanto, es muy difícil equivocarse, ya que cada adaptador calza justamente con el surco que viene fabricado en cada máscara Venturi. Como bien se puede ver en el video, uno lo asegura, si selecciona la FiO2 que necesita, conecta con la línea de oxígeno y lo importante siempre, como les decíamos, es corroborar con lo que uno setea o titula en el flujómetro, para de esta forma entregarle la FiO2 necesaria a nuestros usuarios. Continuando con los dispositivos de alto flujo, vamos a conversar un poco acerca del termo humedificador con base calefactora incluida, dispositivo que se encuentra en el servicio de pediatría del Hospital de Lota y el cual tuvimos que ocupar hace muy poquito. Este dispositivo nos permite una FiO2 conocida, ya, de 40, 60 y 100%, la cual podemos modificar en la parte superior del dispositivo. Por supuesto que como todo dispositivo de oxígeno-terapia ocupa agua epidestilada para ocuparlo, ya, se ocupan tres tercios del dispositivo, una vez que se rellena con agua bidestilada, podemos proceder a conectar nuestro termo humedificador a el flujómetro que nos entrega el oxígeno. Si ustedes observan, ya una vez teniéndolo enchufado y encendida la base calefactora, se pueden ver cómo se forman burbujitas, lo cual indica que está funcionando y calentando el agua. Este termo humedificador se ocupa con un corrugado, corrugado que va desde el dispositivo de humedificación hasta nuestro dispositivo halo. En primer lugar, lo conectamos, como ya hemos dicho previamente, al flujómetro. Procedemos a conectar el halo a nuestro dispositivo, que en este caso va a ser un tubo en T. Es ideal, una vez de hacer esta fijación, conectarlo y fijarlo con una tela. Ahí podemos ver nuestro dispositivo armado. Llevamos el flujómetro a 5 litros, que es lo mínimo que se puede utilizar, y después podemos llevarlo a 8 litros, que es un rango seguro. Para corroborar la FIO2, necesitamos utilizar un medidor de FIO2, que contamos en nuestro servicio de pediatría. Continuando con la cápsula, vamos a conversar sobre el dispositivo halo con base calefactora. Instrumento que llegó hace muy poco a nuestro hospital, y el cual es un principio muy conocido al que ocupan las CENAF. Una base calefactora, unida con su base humidificadora, un corrugado, y una línea de oxígeno que va directamente conectada a nuestro flujómetro. Como podemos observar en el video, necesitamos un adaptador tipo niple, una línea de oxígeno que podemos obtener, ya sea de una máscara Venturi o de una reservorio, y la unimos a este dispositivo tipo Venturi, que viene incluido en este kit de halo. Tenemos nuestro corrugado con dos puntas distintas, una que se une a la base calefactora, la cual indica una luz verde cuando está correctamente instalada. Procedemos a enchufarla a nuestra base. Y tenemos también nuestro dispositivo Venturi que va insertado en el otro extremo. De esta forma, al igual que la máscara Venturi que revisamos anteriormente, podemos setear y titular los distintos flujos y fiodos que necesitemos para nuestro paciente. Procedemos a hacer la conexión al halo, tal cual le hicimos con el otro, con un tubo en T. Fijamos también con una gasa o con una tela. Y cerramos nuestro dispositivo. Procedemos a conectar el matraz de agua vía destilada, para ya tener un funcionamiento óptimo de nuestro dispositivo, el cual vamos a ver funcionando a continuación. En este caso, seteamos una FIO2 de 90% para mostrarles en este video, la cual corroboramos, como bien dijimos anteriormente, con el medidor de FIO2 que tenemos en nuestro servicio de pediatría. Ahí podemos ver el correcto armado del dispositivo. Vamos a setear la FIO2 que dijimos. Es importante señalar que todo este kit es desechable. Ahí pueden ver ustedes que el medidor está viendo absolutamente lo que nosotros seteamos. Cabe señalar que estos dispositivos que vienen en nuestro kit son desechables. Por lo tanto, solo se ocupan con un solo paciente. Bien, para ir finalizando, nos toca conversar acerca de la CNAF o cánula nasal de alto flujo. Como pueden observar en el video, el colega se encuentra mostrando todo lo que incluye el kit que viene con nuestra CNAF. Corrugado, interfase nasal y base calefactora. En este momento, él va a instalar la base calefactora. Es importante que ustedes, al momento de instalarla, escuchen el clic que hace la máquina. En este preciso momento, ahí. Ya, base calefactora que viene con la entrada para la matraz de agua vía destilada. Que va a proceder a instalar en este preciso momento. Agua vía destilada que va a empezar a caer automáticamente hasta el nivel señalado en la base, ya. Con la línea negra. Hasta ese nivel va a pasar. Si ustedes observan que el agua sobrepasa ese nivel, viene defectuosa y tienen que cambiarla. Ahora, el corrugado, que se inserta en esa parte superior, donde en su extremo distal va a ir conectada la interfase nasal. Que va a entregar, ¿no es cierto?, el alto flujo y el aire calefaccionado y mezclado con oxígeno. En este momento va a proceder a conectarla, ya. Interfase que en nuestro hospital viene generalmente en talla M para adulto, ya. También existen las cánulas para niños. Y también existe el modo para niños, pero que actualmente no está siendo ocupado en nuestro hospital. Por último, la línea de oxígeno, ¿no es cierto?, que se instala en ese apartado que tiene la máquina ahí. Y se enchufa a su parte distal en el niple de la red central de oxígeno, ya. Por la cual vamos a controlar la FIO2. Bien, una vez entonces enchufada, podemos proceder a cambiar los parámetros, ¿no es cierto? Que en este caso vamos a tener la posibilidad de modificar temperatura, flujo y FIO2. En este caso el colega está modificando la temperatura. Para desfloquear la temperatura tenemos que hacer clic en la flecha hacia arriba y hacia abajo, juntas al mismo tiempo por 3 segundos. ¿Ya? Nos entrega 3 temperaturas, ¿no es cierto?, 31, 34, 37. En este momento el colega está desfloqueando la forma, el parámetro de flujo, de la misma forma, ¿no es cierto? Y mostrando su nivel mínimo y su nivel máximo, ¿ya? De 10 a 60 litros por minuto de flujo, de flujo. Y para finalizar, el parámetro de FIO2, el cual se controla directamente desde el flujómetro. Independiente de que el flujómetro marque 15 litros por minuto, que es el rotulado máximo que tiene, uno le puede seguir pasando oxígeno y la FIO2 se va a seguir modificando en nuestra SENAF, que funciona como una especie de blender o mezclador. Mientras más oxígeno yo le suba al flujómetro, más aumenta la FIO2 en la SENAF. No asustarse cuando la FIO2 llega a 100% porque va a sonar una alarma, ¿ya? De hecho, ahora van a ver parpadeando en rojo. Eso es normal porque está advirtiendo que está la FIO2 demasiado alta. La pueden subir y bajar desde el flujómetro, no hay ningún problema. Recordar que los parámetros, la temperatura va a depender de la tolerancia de cada paciente. En nuestra experiencia, que hemos tenido ya casi dos años con esta máquina, es que los pacientes toleran muy bien la temperatura de 34 grados Celsius, no así la de 37. Para finalizar, el colega está mostrando ahora cómo desinfectar la máquina, ¿ya? Para eso ocupamos el corrugado de color rojo, el cual está indicado en ese dibujo que tiene ahí, que se inserta en su extremo izquierdo, viéndola de frente, y el tapón en el derecho. Por ejemplo, prendiendo la máquina, solamente, sola va a detectar el corrugado rojo y va a proceder a realizar la desinfección. Si alguna vez ven alguna máquina en este proceso, por favor, no desenchufarla porque se está produciendo la desinfección. Que aproximadamente se demora como una hora en todos los equipos. Bien, pasando directamente a los beneficios. En primer lugar, se encuentra la menor dilución del oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? De que podemos entregar una FIO2 absolutamente conocida, ya esto gracias al alto flujo, el cual nos permite ingresar todo el oxígeno que estamos titulando a través de la interfase nasal. Disminuye el espacio muerto, ya, ¿por qué? Porque la gran cantidad de flujo que ingresamos pasa directamente a la nasofaringe, ya, disminuyendo el espacio muerto, aumentando la ventilación alveolar, aumentando la oxigenación y disminuyendo la disnea. A su vez, provocando un efecto de watch out, es decir, lavado de CO2. También está descrito un efecto de CPAP, que quiere decir esto, una presión continua en la vía aérea, ya de unos 7 centímetros de agua aproximadamente con boca cerrada. Por eso es súper importante, una vez instalada la SENAF, pedirle al paciente que hable lo menos posible y que mantenga su boca cerrada. Y, obviamente, produce una reducción del trabajo respiratorio, disminuyendo el volumen de espacio muerto, aumentando la presión alveolar de oxígeno, aumentando la saturación y disminuyendo la percepción de disnea. Bien, pasando a las indicaciones de SENAF, tenemos, en primer lugar, la hipoxemia sin hipercapnia. ¿Por qué sin hipercapnia? Porque para un trastorno que involucre el aumento de la presión arterial de CO2, es necesario, sí o sí, un sistema de ventilación, invasiva o invasiva, ya. Por lo tanto, insuficiencia respiratoria hipoxémica leve o moderada, la necesidad progresiva de oxígeno en mayores dosis, una indicación profiláctica post-actuación, síndrome de SAOS o inflamación de la vía aérea, serían indicaciones adecuadas para ocupar este dispositivo de alto flujo. Y como contraindicación sería cualquier falla respiratoria que involucre hipercapnia o pacientes retenedores de CO2. Bien, para monitorizar a nuestro paciente con una cánula nasal de alto flujo, se recomienda, en cierto, una evaluación estricta de las primeras horas de uso, ya, con evaluación intensiva de la frecuencia respiratoria, saturación, FIO2, frecuencia cardíaca, ya. Es importante aplicar el índice de ROX, ¿no es cierto?, que nos va a entregar un aproximado si el paciente toleró o no toleró bien la CNAF, ya. Y también unos gases en sangre posterior a la primera hora de uso de esta terapia. Ahí les dejo una tablita con los parámetros de buena respuesta a la CNAF versus los parámetros de falla. Básicamente, todo lo que involucre una disminución del trabajo respiratorio, una disminución de la frecuencia cardíaca o de signos de apremio ventilatorio, un score de Cabrini con bajo puntaje, nos va a entregar un índice de éxito de esta terapia, ya. Muy importante a la hora de registro siempre la frecuencia respiratoria porque es un indicador de trabajo respiratorio. También, como lo dije anteriormente, control con gases en sangre. Bien, hemos finalizado esta cápsula educativa. Espero que les haya servido. En ella intentamos mostrar de la forma más básica los implementos de oxígeno terapia que tenemos en el hospital. Por supuesto, estamos dispuestos a ayudar ante cualquier duda o situación que necesiten para el armado o desarmado de los equipos. Agradecerles también a los colegas que cooperaron en esta presentación. Y también darles las gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo que realizan día a día, sobre todo en esta etapa difícil que estamos enfrentando. Un abrazo grande a todos y, como les digo, les repito nuevamente, cualquier cosa nos pueden preguntar o cualquier ayuda que necesiten nos pueden decir. Chau, chau.